Bienvenidos a otro capítulo de Cocina con Anita. Hoy vamos a preparar unas manzanas salteadas en compañía de un invitado muy especial que sé que les va a encantar. Así que atentos y acompáñennos a cocinar. Y hoy vamos a cocinar unas deliciosas manzanas salteadas que nos van a servir como relleno para crepes, para tortas, acompañamiento de postres, para comer así solitas o también nos pueden servir para decoración. Y se animó a cocinar conmigo David Ramírez. Él es, a ver David, ¿ustedes qué? Artista consagrado a la música. Artista consagrado a la música, consagrado al espectáculo, a las ceremonias religiosas, a Tahuatlpa, y consagrado a la Virgen María con la congregación mariana también. Bueno, yo creo que David es un referente y por su voz lo conocemos mucho y se nos hace muy familiar porque David ha cantado siempre en el grupo Atahualpa y también en las ceremonias religiosas. Llevamos 32 años como director de Atahualpa y llevo ya 21 años con Televid cantando como músico fundador de las Eucaristías. Entonces estamos muy presentes siempre como en esta parte de las familias, de los hogares y bueno, y cocinando aquí con Anita. David, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a contarle un poquito a las personas de quién es David, qué hace David y ahora en este nuevo proyecto que se está incursionando, que es muy llamativo y que también lo podemos tener cerquita en nuestras casas en un evento. David ahora está lanzando un proyecto de música popular. Muchas personas me preguntan qué de la música religiosa no es popular. No, simplemente en la familia existen gustos y de los gustos los colores. Entonces estoy con el nuevo proyecto popular, David Ramírez Popular, donde me pueden seguir en las redes. Como David Ramírez, Me Importas un Comino que se llama La Canción Nueva o La Vida es un Rato. Es un canal que se creó hace tres meses y ya tiene más de 240 mil visualizaciones. Ahí vamos, con un proyecto diferente. Sí, pero me gusta lo diferente y me gusta así como canto en Atahualpa, que es muy diferente a cantar una ceremonia religiosa y los dos es muy diferente a cantar música popular, pero para eso estamos, para hacer cosas diferentes. Claro que sí, David, como estabas diciendo ahorita, cuando una persona está en este medio de la música, tiene que tener toda clase de música, o sea, tiene que interpretar de todo, porque cuando estamos en un evento hay personas de todos los gustos. Hay que cantar hasta bingos, B8 o 63. O sea, hay que tener estilo para cualquier tipo de música, la verdad que sí. Aunque si me ponen a cantar reggaetón, pues que no sea muy tirano, ni hablando mucho de la mujer, ni de las partes íntimas de la mujer, porque a eso sí nos me le mide, qué perezo. Bueno, David, pero no le hemos contado a nuestros televidentes los ingredientes que necesitamos hoy. A dar a su manzanita. Vamos a necesitar manzana verde, azúcar, canela y mantequilla. Es una receta súper fácil de preparar, pero ahora vamos a ver el resultado que es delicioso. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a cocinar? Perfecto. Vamos a partir estas manzanitas. Ya están lavadas. Ya están lavadas. Yo ya me lavé las manos también. Ajá. Y yo voy a poner a calentar el sartén para calentar la mantequilla. Perfecto. David, qué rico que nos contaras un poquito, o sea, de dónde nació la idea de David Popular. En pandemia. En pandemia. Yo tengo una casita por Adán de Liconia, en un pueblito por San Antonio de Prado, donde pasó, pues, una situación maluca con un deslizamiento esta semana. Y tenía unos amigos, me conseguí unos amigos que escuchaban música en el desayuno, a las medias donces, al almuerzo, a la comida y daban serenatas con música popular. Entonces, música popular, música popular, música popular. Y bueno, y escuché una canción muy bonita de música popular que me cautivó, que se llama ¿De qué presumes? Esa que dice, de que me presume rico vanidoso si somos iguales. Y yo dije, qué bonita canción, es que todos somos iguales. El que cocina, el que está, el albañil, el plomero, todo. Desde nuestra perspectiva, desde nuestro mundo, todos tenemos que construir igualdad. Entonces, bueno, me pareció bonita de canción, entonces después miré otras. Unas con unas letras como muy chavacanudas, pero bueno, igual eran ritmos chéveres. Y bueno, y ahí me fui pegando, pegando, y entre un vinito y otro, porque no tomo ni veo, pero una sangrita y otra, pues, le fui cogiendo como el sabor a la música popular. Y ya tengo diez temas, pues, que están producidos profesionalmente. Ya estoy en el quinto video, grabando el quinto video. Bueno, va muy bien, ya me presenté la semana pasada con Jason Jiménez, Paola Jara, en un mismo escenario estuve yo, y Eber Vargas, Pasa Bordo, bueno, la cosa es que... Y a la gente le gustó mucho, de hecho en mi canal ya hay videos del concierto, para que lo vean y lo... Bueno, y si les gusta, le den me gusta y se suscriban al canal. ¿Y cómo es el nombre del canal? ¿Cómo te encontraste? David Ramírez, me importas un comino, David Ramírez, la vida es un rato. Hay tres videos de canciones, más tres videos de concierto, y poco a poco iré sacando nuevas canciones, ya estamos sonando en 80 emisoras de Antioquia, y vamos a nivel nacional, ya salimos en la red de Caracol, y vamos para Telecafé esta semana, y vamos haciendo cositas. Y se va pegando, me importa un comino. Me importas un comino, el objetivo es que todo el mundo descubra que cuando las mujeres o las personas no hacen, o sea, no valen la pena, sea fácil como hacerse a un lado y quitarse como esas energías que no son buenas para uno, no solo de hombre a mujer, también de mujer a hombre, aplica para los dos lados. Bueno, David, córtenme por las manos. Ya vamos con eso, y que no quede el corazón. Ay, ay, ay. Y yo tengo experiencia, porque haciendo sangría, la sé cortar muy bien. Bueno. El corazón sale. David, esta canción de Me Importa Un Comino es composición tuya. Sí, es composición mía en letra y música. No solo hago música porque me gusta, sino que soy dedicado a la música hace ya 32 años como músico profesional de la Escuela Popular de Arte, en la EPA, y la EPA ya es una escuela que desapareció, pero de unos grandes músicos. El maestro Elquim Pérez, que en paz descanse, me dijo un legado musical muy lindo. Entonces, no, o sea, él me decía que todo, cualquier género musical estaba muy bien hacerlo, y bueno, yo me le digo a lo que sea, desde que sea para el pueblo y en el pueblo, ahí estaré yo. David, si nosotros te queremos tener, digamos, en algún evento, como contamos al principio, puede ser en una ceremonia religiosa, en un baile, en un bingo, o actualmente como músico popular, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Pues en mis redes, estoy como David Espectáculos, porque he manejado una oficina de espectáculos, pues ya hace 27 años. Y si quiere Atahualpa, Grupo Atahualpa Medellín en YouTube, o mi celular 310-894-5566. Y sí, por lo general estoy en la oficina del celular, porque nos mantenemos en la calle, entonces, haciendo cositas. Pero David, contémosle a nuestros televidentes que, o sea, tú te desplazas a cualquier parte de Colombia. Pues de hecho, por la música conozco como 14 países. La última presentación que tuve fue antes de pandemia, fuera del país, que estuve en Jerusalén, cantando música religiosa en Israel, en los sitios más bonitos donde la Virgen María dijo sí, en el Río Jordán, en el Monte de los Olivos, cantando misas, pues estuve con Televida y una comitiva de gente que quiso comprarle a Televida esos programas. ¿Así están bien o más delgados? Así están bien. Ah, bueno, perfecto. Estos programas de turismo, pero debe ser una experiencia muy bonita, pues este recorrido y más con la música. Pues para mí es el escenario más grande. Yo he estado en Argentina, he estado en Nueva York, he estado en New Jersey, he estado en Miami, en Orlando, cantando, pero para mí la mayor experiencia es haber cantado, por ejemplo cantando Señor me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. O sea, entrando al Río Jordán, donde hicieron la pesca, esa gran pesca, ese gran milagro de la pesca grande, pues la verdad que para mí ese ha sido el mayor escenario de mi vida, y recorrer los pasos de Jesús, lo más bonito que me ha pasado, a pesar pues de que han habido escenarios grandes en Argentina, en Cosquín, en Santa María, en Buenos Aires, en Argentina, pues que es como Atahualpa, el grupo, este género musical es tan argentino y tan de allá, y que a uno, nadie es profeta en su tierra, pero por ejemplo que el argentino vaya un colombiano a cantarles el género musical de ellos, el tango, la zamba, la chacarera, la cueca, no es fácil que lo reciban con cariño a uno, y bueno, tuvimos muy buenas experiencias. No, yo creo que David Ramírez es un fiel ejemplo de que cuando uno tiene pasión, gusto, y sueña grande, en cualquier profesión puede hacer realidad todo lo que es lo que es. Pues te cuento que eso es lo que yo, yo tengo tres hijas y ellas montaron una repostería en casa, y hacen repostería, y mi esposa es una experta en cocina también, algún día la invitan a que cocines con ella, y te cuento que en estos días habían hecho cuatro postres, y te iban a ofrecer, los venden y los dividen, todo muy bonito, y yo les dije, señorita, se van a quedar con cuatro postres, métanle leche asada, Miguel Lucho, no, porque es que al cliente hay que ofrecerle muchas variedades, muchas cosas, entonces papá, pero es que eso se vuelve muy grande, y yo entonces, usted va a hacer las cosas con pereza, o las va a hacer con calidad, o sea, porque es que yo me canso del mismo sabor, chisquei de maracuyá, chisquei de bora, chisquei, no hay que hacer de muchas cosas, porque el paladar de la gente se cansa de lo mismo, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, bueno, entonces ya les jale las orejas, y ya empezaron a hacer la leche asada, empezaron no solo con chisquei, sino con tortas remojadas de las tres leches, hacer cosas diferentes. Claro que sí. Y a mí mi señora me conquistó por ser chef, porque ella también con el paladar, y ya cuando yo la conocí, la conocí haciendo banquetes para 500 personas, para 400 personas, no es bueno, y entonces el objetivo es que hay que hacer las cosas bien hechas, desde donde sea, como les decía ahorita, si estás arreglando plomería, hacelo bien hecho, si estás organizando techo, hacelo bien hecho, y si estás cocinando, cocina bien. Y eso se ve muy rico. Se ve súper rico. Ahí le echamos el azúcar, la canelita, y las vamos a dejar cocinar, un momentito. Y la pizca de amor, ¿dónde está? ¿Ya se la echaste? Ya se la echaste. Ah, me parece muy bien. David, ya están arlandando nuestras manzanas, le falta un poquitico, ¿cierto? Porque la idea es que queden bien, bien cocinaditas, que absorban la mantequilla, el azúcar y la canela, para luego servirlas con nuestros pancakes. Los televidentes no se saben el olor tan rico que está. Un aroma delicioso esa manzana con canela y con buena mantequillita. Maravilloso. O sea, que nos espera un buen algo. Me parece muy bien. David, yo quiero que nos cuentes de la inspiración de tu video de ¿Me importas un comino? ¿De dónde salió esta inspiración? Pues, ¿qué te digo yo? Para todos es muy fácil que llegue una persona a la vida y sea una persona que no cumpla las expectativas y que de pronto le sea infiel o vaya con otros intereses más allá del amor, más allá de los afectos. Entonces, es una persona, no es que me haya pasado a mí, gracias a Dios, yo estoy muy bien casadito y con mis hijitas, pero he visto que le ha pasado a muchos amigos que se desilusionan de una mujer y simplemente la dejan. Descubren que esa persona no vale la pena o mujeres amigas que ese hombre no vale la pena, no sostiene una lombriz dándole la barranca. Entonces, entonces no simplemente se desapegan, la hacen a un lado y adiós. Le desean todo el bien, que se vaya, que le vaya muy bien, pero sin esa energía al lado, lo más importante es vivir la vida tranquila y la paz no se negocia. Ah, eso es verdad. La paz no se negocia. Entonces, eso fue lo que pasó en esa canción, ahí pueden ver en el video que yo le pon, ya estábamos comprometidos con la actriz, le tiro en un vaso con agua el anillo de compromiso y ya pum, me lo manda en la cara, me lo tira en la cara, el anillo y todo y se va, ella se queda en su ley y yo en la mía. Pero David, me parece que, pues, si nosotros le ponemos cuidado a la letra, a la canción y al video, de pronto ese impulsito por si necesitamos que alguien no se corte un poco. Claro, claro, como les digo, ante todo la tranquilidad y si alguien no vale la pena, tú no tienes por qué dedicarle más tiempo o más del interés que te esté. Si te tocan salsa no puedes bailar merengue. Exactamente. Cierto, es lo mismo. O no podemos hacer un pollo con carne molida, no, imposible, tiene que haber pollo y tenemos que hablar en el mismo idioma los dos. David, este video fue súper bonito, ¿dónde fue grabado? Este video fue grabado en San Antonio de Plata, una caballeriza, de ahí nos fuimos a un almacén sencillo en el centro de Medellín de una amiga, donde sea ropita normal para el pueblo porque es música popular. Entonces, ¿sabes quién es la protagonista? Es Lina Barrientos, ella canta con las hermanitas calle y Bernardo Restrepo, un actor del olvido que seremos, que es una película que está muy pegadísima en este momento. Entonces, gente amiga de toda la vida, ahora el próximo video que sale, sale con Félix Zuluaga, el hijo de Montecristo, pues que, hay gente que es amiga de hace muchos años, entonces, me quieren ayudar en este nuevo proyecto, entonces, las cosas van bien y me importas un comino, está dando de qué hablar. Ahí vamos. Bueno, David, repitámosle a nuestros televidentes dónde te encontramos en las redes sociales para seguirte y para estar al tanto de tus nuevas producciones, de tus nuevos éxitos y también de tu vida porque todas formas o no, en las redes sociales también muestran un poquito de su vida cotidiana. Pues a mí me gusta en este momento que me sigan en David Ramírez Popular en Instagram y en YouTube, se suscriban al canal y le den Me Gusta a las canciones, si le gustan las canciones. David Ramírez, Me Importas Un Comino o La Vida Es Un Rato, que son las dos canciones que están en este momento muy pegadas en las redes y bueno, y invitarlos a que sigan en Televío, mañana tengo grabación con el arzobispo, la Eucaristía, por ahí me están llamando de Teleantioquia a cantar con Atahualpa, tanta cosa con esta música popular, pues les dije, me tuve que decir que no, pero por ahí en unos 20 días volveremos a estar en serenata de Teleantioquia. O sea, que pendientes, pendientes de todas las redes de David Ramírez para mirar y para estar al tanto, ¿dónde va a estar para ir a verlo? Y cocina con Anita, gracias por la invitación y ahorita yo creo que no van a ver cuando nos comamos el pancake con las manzanas salteadas. No, yo creo que no, pero bueno David, mira, ya aquí ya están listas, ¿cuál, digamos, es el punto? El punto es el punto que nosotros queramos. O sea, esta receta, digamos, no tiene un punto ideal. Si nosotros la vamos a utilizar como relleno de una torta o como relleno de algo horneado, si las debemos dejar más bien como consistentes para que no se nos deshagan. Pero como en este caso nosotros las vamos a servir encima de estos pancakes y queremos pues que la persona que se lo va a degustar vea que es de manzana, los vamos a dejar en este punto. Entonces le vamos a poner nuestras manzanitas a nuestros pancakes, le vamos a poner un poquito de de esta mantequillita. De mantequilla con canela. Exactamente, que le va a dar bastante sabor. Y una consistencia suave también. Eso va a humedecer nuestro pancake y le vamos a poner una ramita de hierbabuena para darle como un poquito de frescura y para darle también un poquito ahí como de colorcito. y nos quedan súper provocativos, deliciosos y va a ser un postre bien saludable. Y fácil de hacer, ¿cierto? Sí, sí, nosotros ya queremos digamos darle otro toquecito, le podíamos poner una bolita de helado, una cucharadita de yogur. Crema chantilly. Crema chantilly y mejor dicho nos queda un postre para llevar a la mesa y sorprender a nuestros invitados. Qué rico, qué rico, no maravilloso. Cocina con anitas. Así es. David, muchas gracias por aceptar la invitación. por venir a cocinar conmigo, por contarnos de estos éxitos y conocer un poquito más de tu carrera. Esperamos que regreses. Yo quiero venir a hacer un pollo asado o un pollo sudado. Aquí, muy rico. Y lo sé hacer muy bien. Pongo a trotar el pollo porque hay cuatro horas y queda sudado, sudado, sudado. Un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vamos a despedir con porque no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Soy feliz en mi nuevo camino, sigue tu destino, pues me importa un comino. Soy feliz en mi nuevo camino, sigue tu destino, pues me importa un comino. No se mella en mi vida tu presencia, ya no me mueve ese cuerpo de muñeca, tus caricias solo buscan beneficios, todo es mentira a la hora de tu amar. Porque no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Soy feliz en mi nuevo camino, sigue tu destino, pues me importa un comino. Soy feliz en mi nuevo camino, sigue tu destino, pero no importa un comino. me está tocando el rey, no importa la tristeza. él se vio como la suerte, no importa la tristeza. toda la tristeza. si me importa la tristeza. yo sabía mi vida, no importa la tristeza. si me queda tu esposo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.